Y Muchas gracias por esta invitación tan bonita a su canal, un saludo tan emblemático. Bienvenidos al barrio Las Callenas, ubicado en la localidad metropolitana de La Manquilla, un barrio que lleva, tiene el orgullo de llevar, por nombre, la after-order de nuestra ciudad, La Caicla. Hoy, eh, queremos invitarles también a ser parte también de todo este proceso que junto con la comunidad hemos llevado durante años, que se ha venido consolidando también poco a poco en el sentido social, educativo y de transformación para la feminidad, donde no es solamente la perforación que hemos trabajado, sino que hemos hecho un bonito trabajo en existe con la feminidad, con la estudiante, con la gente de subformular que ha venido también haciendo un trabajo en mano, genético de cada uno de los barrios de nuestra ciudad y que es importante también para aclarar todo este proceso que hemos llevado en la post-classing. Señora Ligiana, ¿cómo ha sido la historia del barrio y de la corporación y el impacto que ha tenido sobre el trabajo que ustedes desarrollan en el mar? Muy bien, ha sido un impacto muy positivo, desde que nuestros jóvenes están los mandos, están creciendo, precisamente están mejorando nuestro perfil y sobre todo lo que está haciendo, se van hizo bien Jean-Ō ¿no fue muy fácil o sea? ARE NO OTRGA EN socioeconómico, ¿no es muy fácil o no? diesel para poder utilizar hacia allá 性fila y huye entre mi familia y mi familia, el mujer desde mi casa y mi familia, elесcófero, la corporación, dense que mi人era también Enganga y el Señor extraordino, que ahorita tienes muchas puertas que aquí es una comunidad y se ha tenido bastante cobertura, pues no solamente está beneficiando a nuestra comunidad cayena, sino también a los barrios de nuestros alrededores, tengo ese que abrir, ir a sol, en fin, una cantidad de barrios que se están involucrando y están conociendo nuestra cultura y más de nuestra familia. Señor Juan, ¿qué significa para usted caminar por estas calles de cayenas? Conociendo este estudio, ya este es el todo. Bueno, es que para mí significa armonía. Adiós. Enscreco. Atleti, será comentario de las interacciones que se encuentran en las clandestrantes personas que estamos en dentro. Voy a futura, en ese video, cuando nos da protección queremos un saludo o una actividad que a lo mejor me en cuenta de las comunidades. podemos sentir el apoyo tanto por parte de la Fundación Comunal de la cual formo parte yo y por parte de acá de Metraba. Querida profesora Andy Baffer, con su corporación educativa en la cayena, que dicho sea de paso, me siento doblemente agradecido en la que yo formo parte de ellas. Yo también me hago más partes de la historia. Yo formo parte porque si bien es cierto que yo he tenido un conocimiento o una actividad y hacía falta en Toms-Demenso, que era tener un pactón de vacío y érte en la salida. No lo pido. Han llevado una cariña y malas amigas y aparte de ser en la salida de Opechón con una alta dosis del turismo. Yo no por parte de ella, me brindó la oportunidad de ingresar a la sauna de la corporación y por fin puedo desear un sueño a Quiraggan. Andy, esto es transformación para la ciudad y es una fuerza de construcción de ciudadanía. ¿Cuáles son las experiencias más importantes que ustedes les noticen de la transformación y ahora desarrollados en este territorio? Creo que una de las más importantes es hacer transformar la vida y el aprecio de vida de muchos jóvenes en este territorio. Que de nosotros en algunos momentos no encontraban esa posibilidad de poder hacerlo. Mi mamá no a mí es que le teniera lastimosamente porque eso lo tiene en todos los barrios de Nicaragua. Tienen los barrios muy cercanos en los cuales los jóvenes de Nicaragua no encuentran este tipo de oportunidades y el darles la oportunidad de estudiar. Ellos dicen, creyeron. ¿Cuáles son creer? Pues también les lleva a soñar, a creyeron. Son jóvenes que desarrollan proyectos comunitarios para cumplir su poder asociado en nicho y parlos. Trabajan comunitariamente para aportar un granito agrega sobre todo lo que tiene que ver acá en esta mañana con tener amistades, con temas faciales, con temas de acompañar. Y aquí, más que un proceso, también somos una familia. Una familia porque cada vez que llegue el sábado también nos encontramos con muchos bebés, con muchas personas que de pronto los traen porque no tienen con quién dejarlo. Y desde aquí nos toca también de mamá, nos toca decir por o a cuando llega. Y nos toca también de nutricionista. Para nosotros estudiantes me dicen, no tengo dolor de cabeza, no comí, no desayuné. ¿Y qué hago? Pero bueno, hacemos la vaca para el chico, hacemos la vaca para la galleta de soa. Y ahí, poco a poco, pues vamos construyendo. Y eso es un tipo de herramientas que tenemos como familia para poder seguir saliendo adelante con todos estos chicos y estas chicas, sobre todo con adultos mayores que tenían un sueño pendiente en sus vidas. Y después le dicen, vamos a aportar lo que encontramos bien queriendo. En el tema de la mujer, ¿cómo ha sido ese impacto de la corporación y con el proceso acá en Pride Day? Bueno, es muy significativo, ya que muchas madres, cabezas de hogar, ven en la corporación una recreativa de mejorar su calidad de vida y de ofrecer, obviamente, un mejor bienestar para sus hijos y menos dependencia del hombre. Ya es una mujer empoderada, una mujer empresaria, que ya vistió a un ojo brudo más amplio y ya no está como sometida. Entonces, la corporación ha sido de gran impacto que la nena persiguiaba. Señor Juan, para el adulto mayor, que tiene mucho que contar y que aportar al tejido social, ¿cómo ha sido esa experiencia? Y se pone a la vida cotidiana de la autónoma y eláctrica vinculada a la ofrecería. Bueno, la vida del adulto mayor ha sido muy difícil. De hecho, y ahorita le comenté sobre, querida profesora, directora del programa, también, que hemos resaltado ya. mi presidenta de la agrupación comunal que me brindó el espacio para yo participar de forma activa o simplemente en la retórica, sino tratar de buscar un mejoramiento de vivienda, mejoramiento de interés activa, ya sea lúdica o profesional. y en la acogida que ha tenido el personal o la gente del adulto mayor me ha sido muy beneficioso, muy placentera. Gracias al apoyo que se le brinda tanto a jóvenes, nosotros no dejamos, no apartamos. Yo me siento orgulloso de tener esa comunidad de adultos mayores donde se me brinda un espacio para yo también aportar en marcha mi conocimiento o en base a nuestra experiencia ¿qué podemos aportar para que estos jóvenes salgan de la problemática que tengan o cualquier inquietud que tengan con respecto a AFE? Por último, Angie, los sueños de esta corporación ¿hacia dónde van? ¿Por dónde pasan hoy? Ay, Dios mío, una pregunta bastante nostálgica. Creo que los sueños los contribuyó día a día por el chico, por la chica, por cada adulto mayor. Esta corporación su apuesta sigue creciendo no solamente para gallinas en su desarrollo, sino también para todos aquellos barrios que forman hoy esa barranquilla que es el momento y que aún continúa excluida, esa barranquilla que tienen ganas de salir adelante, que tienen ganas de querer ir a los jóvenes. La corporación Peña no me apuesta a eso, al desarrollo social de nuestras comunidades y seguir creciendo, consolidando cada uno de esos procesos en el territorio y en los barrios donde se necesita. Son los procesos, entonces, de la Corporación para el Desarrollo Social Cayenas, constructora desde aquí, desde estos caminos, parques, bloques, edificios, pero también de familias, de sentires, de sueños, de nostalgias, de esperanzas por una ciudad distinta. Son las historias de la gente, las historias del adulto mayor, de la mujer, pero también de la mujer empoderada, la mujer que quiere transformar estos procesos, como en el caso de Andy. Y también la mirada de los jóvenes, unos jóvenes que intentan pensar en una ciudad distinta y en la posibilidad de construir Colombia, construir paz, desde aquí, desde este barrio, de la localidad metropolitana de Barranquilla, Cayenas. Muy amables a la Corporación de Desarrollo Social Cayenas por habernos recibido para el canal Comunicación Territorio y Resistencia. Siempre será un honor poder recorrer estos caminos y buscar estas historias. Muchas gracias. 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 Gracias.